En la Carrera 28 se llevó a cabo un operativo a establecimientos de mantenimiento de motos en autopartes, con el fin de verificar que en cada local no haya material hurtado en repuesto, para cortar la cadena de comercialización en motos. Encontramos aquí en la Carrera 28, en los establecimientos comerciales de reparación y mantenimiento de motocicletas, verificando la legalidad de estos establecimientos, verificando la legalidad de los vehículos de motocicletas que se encuentran acá, verificando las autopartes que ellos tienen y comercializan, mirando que no sean receptores de este material, de estos elementos, de estos repuestos, ya que venimos siendo azotados por la delincuencia en el hurto de motocicletas en nuestro distrito. Según lo manifestado por el funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, cinco establecimientos no contaban con la documentación al día, lugares que fueron sellados totalmente. En el balance ahorita, la mayoría de estos establecimientos comerciales no cuentan con su documentación que los acrediten ante Cámara de Comercio, no tienen ningún permiso de suelo, ningún documento que acredite el permiso de bomberos. Entonces, hay un motivo por el cual estos establecimientos van a ser sellados transitoriamente, mientras estas personas o estos comerciantes hacen su legalización ante estas entidades públicas. La comunidad resaltó las labores hechas por las autoridades del distrito y recomendó hacerlas en todas las comunas de Barranca Bermeja. Ojalá sea más seguido para que controle más los robos que tienen en la ciudad, que hay demasiado robos ahorita. Pero sí, le vi un apoyo a eso. Está mucho, demasiado robos todos los días prácticamente. Entonces es mejor así que hagan esos operativos, que sea más seguido y haya más control en la calle. Yo creo que no es lo contrario, porque toda la gente que trabaja aquí va sin empleo, ¿qué van a hacer? Se quejan de que hay mucho ladronismo, pero ahí no dejan trabajar mucha delincuencia, mucha vaina. Se espera que a través de estos operativos se reduzca la tasa de burgos de motos y repuestos de la misma, con el fin de brindar tranquilidad a la comunidad.